En la política no se puede jugar en dos tiempos, es decir, o se juega firme en el partido o nos dedicamos a otras actividades. Fue lo que declaró el vocero de la Comisión de Enlace, Caudencio López-Solis, al cuestionarle sobre la aparición de varios priistas en una asamblea del Partido Verde Ecologista de México. En política no podemos nosotros jugar en dos tiempos, o jugamos firmes en el partido o nos dedicamos a hacer otras actividades. Quiero decirte que nosotros con la experiencia que tenemos y con el trabajo que está haciendo precisamente la Comisión de Enlace, va dirigido precisamente a que haya mucha transparencia en la situación electoral y que no se den casos de esa naturaleza. Yo creo que aquí son dos cosas que confunden. Primero, porque van militantes, van dirigentes y llevan militantes del partido a ese evento. No sé si lo llevaron para rellenar el evento, no sé si aprendieron demasiado, porque en el partido a veces se hace esa clase de movilizaciones y se los prestaron al del Verde Ecologista. Cabe hacer mención que entre los asistentes estuvo Gabriel Cuenna Barro, quien está buscando la presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, por lo que su presencia en el evento ha provocado que sus contrincantes utilicen ese argumento para hacer señalamientos en su contra. López-Solis dijo que si los militantes del PRI fueron en calidad de invitados, debieron colocarse en el presidium y no entre el público. Lo único que se ve es que hay confusión. Una confusión de periodistas, dirigentes, que llevan gente que se confunden más porque no lo tuvieron que haber hecho. Yo creo que ellos a lo mejor pudieron haber ido de invitado. Pero uno cuando es invitado no se siente en la parte de enfrente, no se siente uno en el público, se siente uno en el presidio. Bueno, esa es la parte que no cuidaron cuando jugaron ese evento. Ahora, es un evento de un congreso. Obviamente nosotros no podemos entrar a un congreso de naturaleza porque no tenemos ni convenio, ni pacto en este momento de ir en dualidad de alguna elección. Todavía no se hacen esas clases de acuerdos. Cuando esos acuerdos excitan, entonces sí no vamos a poder presentar ambos partidos políticos. En ese sentido, el vocero de la Comisión de Enlace indicó que platicó con el actual presidente del PRI en Tuxtepec, Eduardo Loyo Maza, y coincidieron en comentar ese asunto con la dirigencia estatal del partido. Bueno, yo le hice una pregunta a Eduardo Loyo Maza que cómo veía la situación de estos compañeros, ¿verdad? Que finalmente ellos fueron uno de los que más estuvieron golpeando a la Comisión de Enlace en los últimos meses y que ahora se presentan con los de frente. Y creo que coincidimos. Hay que informar al Comité Erectivo Estatal para que el presidente del partido sea el que tome una determinación, porque no tienen ellos ni la mínima calidad moral de venir aquí al partido a querer reclamar espacio cuando se están presentando en otro partido político. Por último, apuntó que Garuil Cue debe analizar qué tanto afecta al partido el hecho de haberse presentado en una asamblea del Partido Verde. Con imágenes de Erick García informó Jorge Acevedo.